¡Hola amiguitos! Bienvenidos al mundo de Kini. ¡Hola, hola! El día de hoy estamos aquí en PKXD porque vamos a ir a buscar unos cofres secretos que hay ocultos. Así que vamos a ir a buscarlos, a ver si nos aparecen y vamos a descubrir qué es lo que hay adentro. ¿Verdad que sí, Kini? ¡Sí! Pero amiguitos, antes de empezar este video, le queremos mandar muchísimos saludos a Raúl Fragoso, también a Juliet Martínez, a Christopher de Zip. También muchísimos saludos, besitos y abrazos a Regina. También a Elidet Hernández, les mandamos muchísimos besos. También a una que se llama Hermosura de Corazón, no me sé su nombre, pero así viene como nos ha comentado. Así que les mandamos muchísimos saludos, besos y abrazos, los queremos bastantísimo. ¿Verdad que sí, Kini? ¡Sí! Y les agradecemos por haberse suscrito a nuestro canal. Ojalá y les guste muchísimo nuestro contenido y se diviertan muchísimo junto con nosotras. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Y después de haber dicho eso, amiguitos, y haber mandado los saluditos, esperamos que les gusten muchísimo nuestros videos. Si son nuevos por este canal, ¿qué esperan, amiguitos? Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de estos videos divertidos. ¿Verdad que sí, Kini? ¡Sí! ¡Sí! La verdad que se van a divertir muchísimo con nosotros, con todos los videos que subimos a diario. Así que no se les olvide suscribirse y... ¡Activa la campanita! Y ahora sí, ¡comenzamos! 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 Ahora sí, amiguitos, ya estamos listos y vamos a ir a buscar el cofre. Pero primero es el turno de Kini porque va a ir a buscar el cofrecito que ella ya encontró. ¿Verdad que sí, Kini? ¡Sí! Ya lo vio, así que vamos a ir a buscarlo y vamos a ver qué es lo que hay dentro. ¡Ahí es fácil, les quiero decir! Sí, está muy fácil, dice Kini. Está muy emocionada. ¿Qué crees que nos den, Kini? ¿Un millón de gemas? ¡Ay! Imagínate, nos hacemos millonarias. ¡100.400 monedas! ¡Ay! Imagínense, amiguitos, nos hacemos ricas y vamos a poder completar todo. A ver, ¿dónde está? ¿Acá está arriba, Kini, o qué? ¿O vas a jugar otra vez el parkour? ¿Aquí está arriba? ¿Dónde? ¿Dónde está arriba? Que no la vean, amiguitos. Ustedes lo ven. Aquí está en el elefante. Vamos a buscarlo. En el elefante no. A ver, ¿a dónde ir más, Kini? ¡Ya se ve ahí! ¡Sí, amiguitos! ¡Ahora sí, la vamos a ganar! ¡Hemos encontrado el primer cofre, Kini! ¡Me lanzo! Sí, a ver, ¿qué crees que haya? A ver, bueno, yo la agarré, Kini. ¡Oh, qué bonito cofre! ¡Nos han regalado 500 monedas! ¡Tickets! También tickets nos regalaron. ¿Qué más nos dirán? ¡No! No nos revelaron eso. ¡No, me voy a buscar! ¡Kini, así es un chichón, amiguitos! Ahora vamos a buscar el segundo cofre y creo que había visto que estaba en donde compras los trajecitos, Kini. A ver, métete, creo que estaba ahí, pero no sé. ¿Tú crees que está ahí o dónde crees que está escondido, Kini? No sé, no sé. No, no sabes. Ustedes, amiguitos, ya encontraron los cofrecitos. Escríbanos en los comentarios y ya los encontraron. ¿A dónde metiste que hay? A ver, mira, allá hacia el fondo. A ver, dale hacia el fondo. Es que creo que es para allá. ¡Ah, no! ¿Sabes qué? Creo que es en la mascotería. A ver, vamos a la mascotería. Vámonos de regreso, amigos. Creo que ya sé cuál es. El que es donde me subí en el doble gato. ¿En el doble gato? Sí, es que saltaba arriba. Ah, con el traje. Sí. ¿Sí era? Sí, a ver, vamos a ver. Vamos a checar a ver si estaba ahí. ¿Crees que está ahí, Kini? Yo creo que sí. Sí, a ver, vamos a checarlo. Pero vamos a necesitar la bluxicola. ¿Vas a necesitar la bluxicola? Pero a ver, checa a ver si se ve de ahí. No. No, mira, no se ve nada. Es que estaba por donde estaba un robot al fondo. Me quedé subida, amiguitos. ¿Tienes que subir ahí? No. No, no, ¿verdad? Me quiero guardar yo misma. Ah, te vas a guardar tú misma. Te vas a comprar tú misma, amiguitos. Miren, ya ven lo que anda haciendo Kini. A ver, ¿dónde estará ese cofre, Kini? No es ese robot. No me acuerdo. No, no es ese robot. Era detrás de un robot, pero no me acuerdo exactamente de cuál. Bueno, amiguitos, aquí no encontramos nada. Así que vamos a dirigirnos otra vez hacia donde venden los trajecitos. A ver si ahora sí nos aparece. Porque nosotros habíamos visto que ahí salía el segundo cofre. Y estábamos muy emocionadas porque ya encontramos uno. Bueno, así que vamos a checar a ver si nos aparece el siguiente ya. Si no, hay que seguirlo intentando y a ver si en los siguientes días que nos metamos a Pekka XD nos vuelve a salir. Amiguitos, a ver, el otro cofre, yo había visto que estaba aquí, pero no nos aparece. No sé por qué nos aparece. Yo lo vi que estaba aquí y solamente nos apareció el que estaba ahí arriba del parkour, ahí donde saltamos y aquí no nos aparece nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos aparece nada? No, querés, estamos bien tristes. Amiguitos, ustedes díganos si ya encontraron los cofres y en dónde fue que los encontraron. Porque de plano nosotros no sabemos dónde están. A ver, vamos a buscar aquí por última vez adentro de la mascotería. A ver si ahí está porque es que no encontramos nada. Yo me acuerdo que estaba al lado de un robot, de estos, miren, pero no se nos desbloquea nada, absolutamente nada, amiguitos. Ahora vamos a checar muy bien por última vez acá atrás en el robot, pero no, es que no nos sale nada, amiguitos. ¿Por qué? No, Guini. No. No lo tenemos, Guini. Solamente pudimos encontrar un cofre. ¿Por qué habrá sido, amiguitos, que solamente encontramos uno? Sí, sí, nos aparecía el otro también. Y ya empezamos a grabar y ya no nos apareció nada, no, estamos muy tristes, amiguitos, vamos a llorar. Ay, estamos bien tristes, no puede ser, amiguitos, no lo encontramos. Solamente pudimos encontrar uno que habrá tenido el otro cofre, Guini. No sé. ¿Ya crees que haya tenido monedas? ¿Cien mil monedas? ¿Y si tenía cien mil monedas, amiguitos? ¿O un millón de gemas? ¿Cómo le hacemos? Ya las perdimos todos. No. Vamos a llorar, Guini. Vamos a llorar en la esquina, Guini. Vamos a poner aquí la carita triste, así. Estamos tristes, amiguitos. No puede ser, no encontramos nada. Pues vámonos, ya que fallamos, vámonos. Pero ya por lo menos sí encontramos un cofrecito bien bonito que nos dio 500 monedas y se nos olvidó tomarnos una foto con el cofre, Guini. Para subirlo a las redes. ¡Uy, uy, uy! ¡Ups, amiguitos, ups! Bueno, ojalá y ustedes se acercan a tomar fotos. Agarra un globito, mamá. Vamos a agarrar un globito aquí. ¿Cuál? A ver, ¿cuál vamos a tomar? ¡No! ¡Ah, sí, miren! ¡Gatito! ¡Oh! Nos tocó el de gatito, pero ¿por qué no se ve? A ver, ¿sí al revés? ¡Ah! ¿Por qué está al revés? ¿Por qué está al revés? A ver, vamos a soltarlo y vamos a tomar otro globito. A ver. ¿Estaba al revés? Pues quién sabe. Ah, miren. ¿Qué? ¿Por qué no salen al revés? ¡Ay, ya vieron! ¡No salen al revés! No puede ser, amiguitas. ¡Ay! ¡Dakini! No encontramos nada. Vamos a soltar el globito. Bueno, felicidad, porque ya por lo menos encontramos uno. A ver si después nos aparece el siguiente. ¡Wii! ¡Adiós, globito! A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué irá a pasar con el globito? Ya va a desaparecer. ¿Desaparece? Sí, creo que se fue ahí. Ya está muy chiquito. ¡Ay, miren! ¡Oh! Sí desapareció. Ya vieron, amiguitos. Sí desapareció. No puede ser. La curiosidad idea que quieras hacer. A ver. ¿Qué quieres hacer, Kini? Soltar todos los globos cuando haga... Ah, Kini va a ir soltando todos los globos cuando agarre. A ver, ¿así? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, Kini! Miren, amiguitos. Lo que hizo Kini agarró varios globos y los soltó. ¡Ay! ¡Otra vez lo voy a hacer! A ver, vamos a intentar otra vez. A ver, haz muchos, 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 muchos. Ahí está, listo. ¡Ay! ¡Ay, es que se movió! ¡Ay, es que se movió! ¡Córrele, Kini! ¡Ahí está! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, son cinco globos. ¡Son cinco! ¿Quién se parece? A ver, ahí está también bailando. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. A ver, no sé. A ver, chécale hacia allá porque ahorita vimos que estaba Juegui, Juegui ahí en los obstáculos, ahí en el parkour capaz y se regresó. ¿No crees, Kini? Yo creo que sí. A lo mejor, ¿verdad que sí? A ver, vamos a buscarla, a ver si la encontramos, pero ya se fue. Bueno, por lo menos sí nos alcanzamos a tomar una foto con ella, ¿verdad que sí? A ver, Kini, voltea hacia el... Bueno, vamos a subirnos acá para checar a ver si se ve desde arriba, Kini. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Verdad que hace, Kini? A ver, chécale bien. A ver, ¿no se ve? De la arriba, de abajo. A ver, chécale bien a ver si se ve. Es que no se ve nadie ahí saltando, amiguitos. No, ya se nos fue. No se ha ido para su casita, pero no sabemos exactamente dónde está su casita. A ver, afuera del arcade. No, no se ve nadie, Kini. A ver, chécale. ¿No se ve? No, ya se fue. Sí, un montón de gente. A ver, bájate a ver si anda por ahí cerquita de casualidad. A ver, vamos a buscarla. Búscala, Kini. A ver, ¿por dónde se te ocurre buscarla? Por ahí. Ándale, exacto. Vamos a buscarla por ahí a ver si de casualidad está. Hay muchos amiguitos. Hay muchos amiguitos. No, no están. No está, amiguita. Anda, ya se fue. No puede ser. No. No. Bueno, pero ya por fin. Sí la perseguimos ahí tantito. ¿Verdad que sí, Kini? Sí. Sí. Ojalá ahí sí haya sido ella, pero quién sabe, amiguitos. No sabemos si fue ella. Bueno, amiguitos. Yo creo que hasta ahí ya vamos a dejar el video. ¿Verdad que sí, Kini? Porque ya no encontramos el otro cofre, pero por lo menos sí encontramos uno. Así que esperamos si les haya gustado muchísimo este video. Y si es así, denle muchos likes, compártanlo con todos sus amiguitos para que vean este contenido tan divertido. Y no se les olvide suscribirse. ¿Qué? Activa la campanita. Y ahora sí. Adiós. 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 Adiós.